Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida muere por vivirme. Poeta de guardia, de madrugada, descalza rebelde, sola en la sala, la cabra más libre de toda la sierra, pecó como un ángel que estuvo en la tierra. No va la moda, no va la guerra, busca la paz con todas las letras, está contenta de estar contenta de que su invierno parezca primavera. Y no le importa que no la quieras, porque camina pecho descubierto, a pluma abierta, a pena camuflada. La verdad puesta se acuesta, donde duerme su volcán, de versos encendidos, donde los enemigos se hacen amigos. Con la poesía no se come, no, no, pero se ama, pero se ama, pero se ama. Quiero que mi vida acabe en Capicúa. Nací en Madrid poeta y volaré poeta en Madrid.